acá tenemos el torito papá para hacerle chape pintura si es ahora o sea si no es ahora no se lo hago nunca más bueno gente después de cuatro meses como vieron anteriormente ya estamos acá estamos al lado del taller de lo de rama todavía no vemos el torino le dije por favor que me cierre el portón es más la reacción va a ser totalmente verdadera me haya me dar algo para tapar los ojos porque quiero verlo y que reaccionemos juntos digamos estoy igual que ustedes estoy muy manija rama me mandó unas par de fotos pero no es lo mismo verlo por foto que en persona así que no sé qué decir no sé cómo voy a reaccionar qué va a pasar pero bueno gente acompáñenme a esta parte esta hermosa parte que se hizo muy larga pero bueno vamos a ver el el toro muchachos voy a tapar la jeta voy a hacer como un nudo ahí ahí voy un pulso para para que me cueste hasta ahora sí a ver vení vení por acá uuuy amigo acá si me como el portón sé que acá hay otro portón por acá pasate 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 cuidado no lo vas a apuntar eh a dónde me tengo aquí jajaja bueno no sé si querás hacer una cuenta regresiva qué hacemos vos que decís rama y yo creo que estaría bueno sí sí de cuántos segundos no me van a dar muy largas no puedo preguer 58 jajaja jajaja tres tres dale tres tres fuerte y claro dale ¿quién la canta? el camarógrafo el camarógrafo bueno a ver jajaja uno dos dos y medio no sea malo jajaja tres me cambiaste este ámbito de origino acá es que yo no soy muy expresivo pero un color ninguna de esta ah está pidiendo la reacción ninguna de esta vamos a hablar para estar impecable muy bueno muy bueno yo creo que sí podemos ir unas épicas no tal vez la gente se esperaba que que grite o algo así pero yo estoy re tranquilo pero por dentro estoy llores y tiembres jajaja no temblando si estoy un poquito temblando pero no es que no caigo que que ya te agarro nada más bueno pasamos un par de tomitas yo creo copadas y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. La garantía me siempre me contaron que era naranja. Que era, me soporté un verde que decían. Que era plateado. Un montón de... A ver, yo también recibí comentarios de gris plana. Gris plana. Porque estaba bueno, pero no. Pero no, había que hacer algo distinto. Hay que decir que iba a ser naranja el auto, iba a ser el color naranja. En el último que viene en el video. En el video. Que habíamos visto el avance acá. O cuando se imaginaba, cuando vim fue el avance. O cuando vim fue el avance. Iba a ser naranja. Iba a ser naranja. Estaba decidido a ser naranja. Pero cuando Rama después me mostró la tablilla de colores. Como es comercial. Y como vino en naranja. Y vi este celeste, creo que celeste. Y dije, este es el que va. Es como llamativo. Y creo que cuando esté armado todo el auto. Cuando esté en la llanta. Cuando esté con el motor. Cuando esté un poquito más bajo. Cuando tenga todo el interior impecable. Todo negro. Creo que ahí cuando va a cerrar. Que van a decir. LPE con el color. Al principio la idea. No me cerró. Pero es algo muy personal. Y obviamente las decisiones de. Y después cuando lo vi pintado. Dije, nada. Si, tenés razón. O sea, él supo ver el color preciso para el proyecto. Y nada. La verdad me encantó. Como quedaba. Está muy bonito. Así que bueno. Ahora lo que queda. Esa es la instalación eléctrica. El motor a terminar de armarlo. Y bueno. Un montón de cosas que dan. Pero bueno. Lo más duro es como que ya lo vamos completando. Después de ya casi dos años de proyecto. Pero bueno. Va avanzando por suerte. Ahora lo que queda. Bueno. Tenemos la grúa justo atrás. Hay que llevarlo al taller mío. Y vamos a ver. ¿Qué sucede? Para qué hay que hacer algo. A ver qué. Ya tiene motor. Pero no va la llave. No va la llave. Y allá del Torino. Un poquito de tierra. Está ampliado todavía. Así que bueno. Yo creo que podríamos ir con un par de tomitas. Ah pero antes. Gracias Rama. Está muy bonito el auto. Me encantó. Está. Bueno. Cambió. Es otro auto. Literal. Es otro auto como lo dije. Así que bueno. Creo que ya lo conocen a Rama. Les voy a dejar los datos. De dentro. En la descripción. Así que bueno. Vamos a hacer un par de tomitas. Del Torino. Sinbornés. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, quédese tranquilo que el auto ya está ahí Después de este clip le voy a mostrar un par de videos que filmé con el celular Y un par de fotos con el celular Pero bueno, súper contento que ya lo tenemos acá Todavía no caigo que ya el auto está completamente pintado Ahora queda hacer, como dije, parte de extracción eléctrica y parte del motor Que eso ya casi está definido Pero bueno gente, no caigo todavía que el Torino está así Te lo juro, ayer a la noche cuando estaba viéndolo Decía, no puede ser que el Torino esté así Las llantas, cuando lo baje un poquito y se ponga un poquito más de forma Creo que va a quedar muy explotado Pero bueno gente, no nos detengo más Dígame qué les pareció el auto Y este es el primer video del año y creo que arrancamos muy muy bien Tenía otros videos del Vento, pero preferí meter este así No hacíamos esperar más tiempo Gracias por bancarla, se los quiere banda Coménteme ahí en el video Qué llantas quiere que le pongamos Qué tanto le gustaría que lo bajemos también Y nada, estoy muy muy contento Aunque tal vez no lo demuestre tanto como a otras personas Yo soy más tranquilo en ese sentido Pero bueno gente, nos estamos viendo muy muy pronto Chau 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 Gracias.